Los que están podridos de aguantar El santo de los que quieren paz Los que están ya tan hartos de ver Las caras que marcan el hacer Vengan todos a aquel lugar Junto a la brigada de metal Gente de mente que no es igual A la quiponada negra A que sella la careta Rompan las ruidas de carreta Y sin demora ni sospecha Consuma todo el gel y metal Hasta allá de signos de la paz Basta de cargar con el morral Si estás cansado de llorar Este es el momento de gritar Estás vacío de liberación Estás muy lleno de represión El presente es infeliz ¡Suscríbete al canal! 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 Brutas están las hordas del mal, listas para el paso final, con los que están hartos de ver, las caras que marcan el ayer, y vengan todos a que hay un lugar, junto a la brigada de metal. De ser vente que no es igual, a la chimonada de allá, y vengan todos a que hay un lugar, junto a la brigada de metal, de ser vente que no es igual, a la chimonada de allá.